Y hablemos de lo que sucede cuando compartimos fotos de nuestros hijos en redes sociales, algo que puede parecer inofensivo, pero ¿hasta qué punto los estamos exponiendo? ¿Puede llegar esto a ser peligroso? En la siguiente nota vamos a conocer sobre algo que se conoce como el sharing team, una tendencia de compartir cada íntimo detalle de los menores de edad, especialmente en Internet. Imagina que ves a un niño jugando con sus amigos, soplando su primera vela de cumpleaños o incluso en una ecografía en donde todavía no da su primer vistazo al mundo. Todas estas escenas son hoy en día parte del gran contenido que vemos en las redes sociales, donde padres y por supuesto influencers comparten cada momento de su familia. Pero detrás de todas estas publicaciones existe una gran pregunta, ¿Dónde queda la privacidad de estos niños? Hoy en día existe un término que está cobrando cada vez más fuerza en las redes sociales, el sharing team. ¿De qué se trata? Pues de la acción de compartir fotos y videos de tus hijos en las redes sociales. Y lejos de parecer un acto inofensivo, puede esconder detrás grandes riesgos para la seguridad y la privacidad de los más pequeños. El término sharing team proviene de la combinación de dos palabras en inglés. Se refiere a la práctica de los padres, especialmente aquellos con una gran presencia en las redes sociales de compartir momentos íntimos de sus hijos. Fotos, videos, anécdotas, casi todo está en Internet. El niño se entera, como tú dices, mucho más adelante. Y al enterarse tiene pues algunos temas que pueden ser usados incluso como bullying. A primera vista puede parecer simplemente una manera de documentar recuerdos o compartir la vida familiar con amigos y seguidores. Pero ¿hasta qué punto debería un padre decidir qué tan expuestos están sus hijos en Internet? Lo que necesitamos es formar a los padres. Incluso los exponen a partir de cuatro o cinco años creándoles WhatsApp, un número, un celular. Más allá del debate ético, el sharing team plantea riesgos reales. Publicar imágenes de niños en Internet puede volverlos más vulnerables a peligros como el robo de su identidad, el acoso en línea o hasta el contacto con personas malintencionadas a través de cualquier red social. Los padres son los que vulneran esta, digamos, libertad o derecho que tiene el niño a no ser expuesto. Para algunos, el sharing team no solo es una forma de compartir momentos especiales, sino que se ha convertido en una fuente de ingresos. Los influencers de estilo de vida muestran su vida familiar para ganar dinero y muchas marcas patrocinan este tipo de contenido. Aunque muchos padres piensan que sus seguidores son de confianza, la verdad es que una vez que subes algo a Internet, pierdes el control. Esa foto de un momento feliz puede terminar en manos de personas o lugares a los que jamás fue destinada. Lo que están haciendo es una satisfacción personal de ellos más que de sus niños, lo primero. El niño no disfruta porque no tiene una cuenta Facebook, no tiene un Instagram, no tiene un TikTok. Esta era digital ha traído una nueva presión para los padres, sobre todo cuando ven que otros comparten detalles muy íntimos de su familia. Pero debemos recordar que el desarrollo psicológico de los niños nace en gran medida de sentirse seguros y respetados.